¿Te gustaría volverte un maestro detectando qué chica te conviene y qué chica no te conviene? Yo soy Karen Paneagua, tu novia virtual, y hoy te vengo a revelar 6 secretos para que tú puedas discernir de una vez por todas si esa mujer es buena o no es buena para ti. Número 1. Controladoras. Ese tipo de mujer, por favor, aléjate de las mujeres controladoras. No te las recomiendo para nada. Es más, tampoco recomiendo a los hombres controladores, pero no estamos hablando de hombres hoy. Estamos hablando de mujeres netamente. ¿Y por qué no te recomiendo que te juntes con mujeres controladoras? O al menos de que pienses tener una relación a largo plazo con este tipo de mujeres. Y es muy sencillo, es porque tú tienes que ceder siempre a todo lo que esta persona te dice. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo para que puedas entender cómo es una mujer controladora. ¿Ok? E incluso manipuladora. Imagínate que tú quieres ir al cine y ella quiere ir a comprar. Y tú le dices que no, no mi amor, que no, no tengo muchas ganas de salir, vamos al cine a hacer un plan más tranquilo. Y si tú no cedes a lo que ella quiera, ella va a hacer un berrinche. Y cada vez que tú no cedas a lo que esta persona quiera, te va a hacer un berrinche. ¿Sí me entiendes? Es como una niña malcriada. Créeme si es que ella no sana internamente ese tema de los berrinches y los conflictos. Y de aprender a hacer un equipo, a cooperar con tu pareja, a aceptar que tu pareja tiene gustos diferentes a los tuyos. No vas a poder avanzar en esa relación. En conclusión, tú no vas a poder tener decisiones propias porque siempre se lo vas a tener que estar consultando, a ella le va a tener que agradar la idea y sin embargo tú es como siempre vas a tener que ceder para que no haya problemas. Yo te recomiendo alejarte mucho de ese tipo de mujeres porque para que ellas terminen de sanar como esa etapa, yo pienso que es como una misma tiene que tomar la iniciativa y no hacerlo por presión de tu pareja. Así que manipuladoras, no. Aléjate de ellas, por favor. Ahora sí, vamos al siguiente tipo de mujer que no te recomiendo. Segundo tipo de mujer que no te recomiendo por tu bienestar y son las narcisistas. Sí, está bien que una se sienta bonita, se sienta guapa, sienta que pues reconoce su valor como mujer y creo que toda persona debería reconocer que vale mucho y que se ve increíble. ¿Y qué es lo malo con este tipo de personas? Bueno, en especial con las narcisistas, es que ellas siempre se van a sentir que son mejores que tú, que te están haciendo un favor por estar contigo. Y eso no lo puedes permitir, ¿verdad? Así que no, aléjate de este otro tipo de mujeres, habíamos hablado de las que son manipuladoras, ahora hablamos de las mujeres que son narcisistas, que no te las recomiendo para nada, porque ellas van a sentir que te están haciendo un favor al tú estar con ellas. Entonces no es que te van a ver como tú vales así y yo valgo así, sino es que siempre te van a ver como yo valgo mucho más. Así que debes estar agradeciéndome siempre de que yo me haya fijado en ti, y eso no. Así que este tipo de mujeres, next. Ahora sí, vamos a subir un poco el nivel, porque este tipo de mujeres, por favor, si me estás escuchando, haz mi caso, por favor. Aléjate de las personas, en sí, estamos hablando de chicas, aléjate de las chicas que son muy agresivas, muy pleitistas, que sí, imagínate que estás teniendo una conversación acalorada con esta persona, y tú le dices algo como que, ¿sabes qué? Me voy, prefiero no seguir hablando, que sería la idea. Yo siempre recomiendo que si estás discutiendo con alguien, que lo mejor sea de que se tranquilicen, que tú te retires y después conversen. Porque si tú estás fuego y la otra persona está fuego, lo único que va a ocasionar eso es más candela. Entonces lo mejor para una discusión es que tú tomes un paso atrás y después la vuelvan a retomar ya un poco más calmados. Pero ¿qué pasa con estas mujeres agresivas? Es que si tú te quieres retirar, ella no lo va a permitir porque le gusta la pelea, le gusta el escándalo, le gusta el show. Y si tú no le das ese show, si tú eres un hombre tranquilo, eres un hombre pasivo. Mira, no tengo mucha experiencia de hombre, la verdad, porque no he tenido muchos novios, pero he tenido muchas experiencias, lleno parejas de mis amigas o parejas de mi círculo íntimo. Y es que yo siento que los hombres son como un poco más tranquilos, que no son como tan... No les gusta como tanto el drama como a las mujeres, que si queremos pelear, queremos pelear y queremos solucionarlo y gritarlo todo en el momento. En cambio los hombres siento que ellos son como, me retiro y ya, estás loca. Que eso tampoco no lo veo tan bien. Pero si tú eres ese tipo de hombres, que yo siento que la mayoría de hombres son así, y te topas con una chica que es agresiva y tú no le das su show, ella puede irse de las manos contigo. Te puedes amaquiar, te puede tirar una cachetada, te puede peñicar, te puede patear, te puede jalar el cabello, te puede empezar a insultar. ¿Entiendes? Entonces este tipo de mujer es next. Así que apenas tú veas que es una chica muy alterada, que es una chica que no controla su temperamento, que le gusta estar peleando por todo, haciendo problemas, te recomiendo que detectes este tipo de señales al inicio de que se están cortejando o que están iniciando la relación, porque ella no va a cambiar a menos que ella quiera cambiar. Y una persona no cambia por ti. Entonces para que ella cambie tiene que hacer todo un proceso, no te lo recomiendo. Así que seguimos con el siguiente tipo de mujer, que no te recomiendo para nada, pero ten en cuenta este tipo de mujeres. Recapitulemos que no te convienen para nada. Uno, que son las manipuladoras. Dos, las narcisistas. Ya te dije que tú siempre vas a ser menos que ellas y ellas te están haciendo un favor. Y tres, las chicas agresivas. Por favor, si piensas que estoy equivocándome, escribirle en la casilla de comentarios para yo tenerlo en cuenta. Pero créeme, te lo digo de todo corazón, este tipo de mujeres no te convienen. Ahora sí, seguimos con la cuarta mujer. Cuarto tipo de mujer que no te recomiendo es la TikToker. Aléjate de ella porque ellas son muy coquetas. No, mentira, es una broma. Cuarto tipo de mujer que no te recomiendo y son las mentirosas. Sí. Aunque no necesariamente te mientan porque están haciendo algo malo o algo que saben que no deberían de hacer si están en una relación. Son personas que ya están tan acostumbradas a la mentira que mienten por todo. ¿Y por qué no te recomiendo este tipo de chicas? Es porque siempre vas a tener ese dilema en tu cabeza de si te está diciendo la verdad o no. Eso va a generar la desconfianza en ti. No te va a dejar vivir en paz. Siempre vas a sentir eso de le creo, no le creo o qué estar haciendo. No vas a poder hacer tu día a día de una manera tranquila sin pensar en la desconfianza con ella. Así que vamos a descartar a las mentirosas por nuestra paz mental. Por favor, ahora sí seguimos con el tipo 5 de mujer que no te recomiendo porque te quiero mucho y por eso te estoy diciendo todos estos consejos. ¿Ok? Tipo 5 de mujeres que no te recomiendo y son las materialistas. ¿Por qué no te recomiendo este tipo de chicas? Mira, yo no te quiero decir que tienen algo de malo en que te puedan gustar las cosas buenas o algún tipo de lujo o irte de viaje a sitios caros. No tiene de malo. Es más, pienso que a todos nos gusta vivir cómodamente y eso está bien. Pero cuando tu vida gira en torno al dinero y en caso de que si tú no tuvieras las condiciones de llevarla a buenos sitios o de que no gastaras en cosas muy caras en algún tipo de regalo de aniversario o X presente que tú lo quieras dar. Eso en sí te va a hacer como sentir mal a ti porque ella te lo va a decir. Te va a pedir cosas que a lo mejor no están en tus condiciones o siempre va a querer como un poco más de lo que tú le das o va a estar comparando lo que le dan a sus amigas y por qué tú no le das esto. Entonces no es que le va a ver el valor sentimental a lo que tú le vas a dar, sino que siempre va a estar viéndole el valor monetario. No te recomiendo mucho este tipo de chicas porque yo siento que eso es algo que también uno debe sanar dentro de sí misma. El hecho de que todo lo vea dinero y no aprecie lo sentimental o los sentimientos, yo siento que no está bien. Yo soy mujer, siento que la vida tiene cosas más bonitas. No tienen que ver tanto con los lujos, con las joyas, con el dinero, sino que lo que más se puede valorar es lo que una persona te puede brindar que es su amor y su tiempo. Hables muy rápido, pero por favor, aléjate de este tipo de chicas. Materialistas, no. Último tipo de mujer que te recomiendo que por favor te alejes de esta chica. Ahí la he dejado para el final porque es el tipo de chica que te habla mal de todo el mundo. No, aléjate de este tipo de chicas, por favor. Créeme, la vas a detectar si siempre te está hablando incluso mal de sus mejores amigas, te habla mal de su familia, te habla mal de su ex. Todo el mundo tiene problemas y todo el mundo tiene defectos para ella, menos ella misma. Así que aléjate de este tipo de chicas. Creo que no es tan conveniente que estés con una persona tan negativa o que simplemente se la pase hablando mal de todo el mundo o que sea como hipócrita. Así que hoy te he presentado seis tipos de chicas que de corazón es algo que yo se lo aconsejaría a mi hermano, te lo aconsejo a ti, que eres como mi noviecito virtual. No te conviene, quiero que aprendas a detectar qué tipo de mujer. El mundo está lleno de mujeres buenas, así que si encuentras este tipo de chicas que te he dicho anteriormente en este top 6, por favor, aléjate de ellas. No porque sean malas personas, sino porque ellas tienen que sanar algo por dentro y no necesariamente te necesitan a ti. Ellas necesitan darse cuenta que son así y eso yo creo que es algo que la vida poco a poco, que se llama madurez, te lo va dando. Así que sin más dilación, espero que te haya gustado muchísimo este video que lo he hecho con mucho, mucho amor para ti. Te mando un beso enorme, te invito a suscribirte a mi canal, a dejarme un lindo like y un lindo comentario. Nos vemos en el próximo videíto. Te recalco que puedes unirte a mis redes sociales en la casilla de descripción que está en el videíto. Nos vemos, te quiero mucho. Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!